Esta loca por salir del novio y llamar a la amiga Pa' que no diga dónde están por si acaso le preguntan Ella le forma una pelea y lo buscan de excusas Pa' salir conmigo esta noche Ya you see, que lo que le hago le gusta Por eso repite y me busca Ya you see, que cada vez que me llama O es que tiene malas intenciones Ya you see, que lo que le hago le gusta Por eso repite y me busca Ya you see, que cada vez que me llama O es que tiene malas intenciones Pa' salir conmigo, busca a mí lo que el novio no tiene Y le doy lo que quiere Siempre me pide que la busque, que hago que le guste Y dice que no deja el gato pa' que el tipo no se discute Dice que soy su favorito, le gusta que se lo haga suave duro después despacito Que mis besitos son bien ricos y yo soy el único que le saca de verdad La tiderona es guapa, no le gustan las lapas Por eso no la llamo, pero ella siempre me llama La diabla no se quita, pues siempre me son sacas Después de los primeros cuatro polvos quiere que le dé la ñapa Ya you see, que lo que le hago le gusta Por eso repite y me busca Ya you see, que cada vez que me llama O es que tiene malas intenciones Ya you see, que lo que le hago le gusta Por eso repite y me busca Ya you see, que cada vez que me llama O es que tiene malas intenciones Y ella está pa' mí, yo pa' ella Se juzgó conmigo cuando le deje la huella en su cuerpo Y encuentra siempre la manera de escaparse conmigo Sin que nadie nos vea Y cada vez que le meto siempre pide que le dé más fuerte Que le agarre la mano, le tape la boca y después le mete el diente Crujiente, siempre quiere que yo la mastique Y después de matarlo en la cama siempre vuelve y se revite La nota por salir del novio y llamar a la amiga Pa' que nos diga dónde están Por si acaso le preguntan Ella le forma una pelea Y luego usa esta excusa pa' salir conmigo esta noche Ya you see, que lo que le hago le gusta Por eso repite y me busca Ya you see, que cada vez que me llama O es que tiene malas intenciones Ya you see, que lo que le hago le gusta Por eso repite y me busca Ya you see, que cada vez que me llama O es que tiene malas intenciones Yo sé que a ti te gusta Yo cuando le deje la huele 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 Por eso siempre repite Si nadie nos vea Titerona You know who is baby Allí en el altar Esto es la zona peligrosa Chapo Dile que andamos con hola El hombre clave Y huele en el beat Lo peligroso Quite Tú sabes cómo es mi herma Y huele en el mar